Buenas noches, estimados amigas. Esta fría noche de otoño tiene un gran significado para mí en forma especial. El significado de un reencuentro. Reencuentro con ustedes, al lado de la música, al lado de los artistas. En resumen, al lado del show, al lado del espectáculo. Nuestra intención es compartir con ustedes, amigos de todo el país, algunos de los últimos minutos de cada domingo. Para ello, hemos elaborado este show que pretendemos les llegue realmente a 120 kilómetros por hora. El comienzo de cada uno de nuestros encuentros estará marcado por la presentación de las canciones que más se destacan durante cada semana. Canciones que nosotros llamamos las destacadas o las memorables. Ya estamos a punto y recibimos a la canción entre las internacionales más destacada de esta semana con el grupo Sweet, Papajo. Papajo comes to town With his coconut around They can all have fun They can drink it till the sun goes down Papajo just smiles politely With the money he takes he might be Very rich one day as he hears them say Hey, hey, hey Papa rumbo, rumbo Hey, papajo Coconut Hey, papajo Hey, papajo Papa rumbo, rumbo Hey, papajo Coconut Papa Joe Hey, papajo Papa rumbo, rumbo Hey, papajo Coconut Hey, papajo Hey, papajo Hey, pap, paprika Never see a sad face In the marketplace When papa Joe comes around Through his coconut tastes ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos con los éxitos a 120 kilómetros por hora, los memorables de la semana. Entre los temas nacionales se destaca en forma especial el ganador del último festival de la canción de Valdivia. El tema se llama Juan, intérpretes, los dos. Juan, es solo de tantos que pasan por las calles, aquí no mira nadie, un obrero a jornal, eso es el viejo Juan. Juan es uno de tantos que pasan por la vida, masticando sueños y no pueden triunfar, eso es el viejo Juan, 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 Juan. Se paró en la vereda con las manos de los bolsillos y miró con alegría como jugas para los niños. Juan soñó con tener un obrero a jornal, pero vano por su afán. Ella se marchó en la vereda con las calles, desde entonces sin reproches y sin pegar, vivió Juan. Juan, es solo de tantos que pasan por las calles, aquí no mira nadie, un obrero a jornal, eso es el viejo Juan. Juan, es solo de tantos que pasan por la vida, masticando sueños y no pueden triunfar, eso es el viejo Juan, 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 Juan. Se paró en la vereda con las manos de los bolsillos y miró con alegría como jugaban los niños. Juan soñó con tener un obrero a jornal, pero vano por su afán. Ella se marchó una noche desde entonces sin reproches y sin pegar, vivió Juan. Se paró en la vereda con las manos de los bolsillos, recordó su vieja pena, recordó su orgullo herido. Y con la filosofía del que aprendió a luchar, dijo esta noche hay estrellas, una amanecer me espera y sirvando Juan. Gracias a los dos y gracias a Juan. Aquí entre los memorables y a 120 kilómetros por hora, vamos a otra de las destacadas canciones nacionales. Las últimas semanas aplauden a Carlos Alegría y este tema que se llama Por Dios que no se nota. Me dirán que te han visto, el brazo no se vuelve. Si no pregunto nada, por Dios que no te nombren. De ti que no me hable, le pido al que no entiende, si es que hay misericordia, por Dios que no te nombren. Al cielo y de rodillas humildemente pido, que al menos si no vienes me permita el olvido. Por Dios que no te nombren. Por Dios que no te nombren, oír de ti no aguanto. Por Dios déjame odiarte, en vez de amarte tanto. No, la gente no respeta la pena que uno esconde, no importa que hablen, pero por Dios que no te nombren. Al cielo y de rodillas humildemente pido, que al menos si no vienes me permita el olvido. Por Dios que no te nombren, oír de ti no aguanto. Por Dios déjame odiarte, en vez de amarte tanto. No, me estoy volviendo loco, mi alma esté en desorden, si quieren ayudarme. Por Dios que no te nombren, por Dios que no te nombren. Por Dios que no te nombren, que no te nombren. Carlos Alegría, por Dios que no te nombren. Seguramente figurará entre las memorables de 1972, y estuvo con nosotros también en esta primera noche, a 120 kilómetros por hora. El ritmo de esta semana lo puso el grupo Night Light, con KJ. ¡Gracias! 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 El grupo Night Light y este tema que se llama KJ, puso el ritmo a 120 kilómetros por hora en la presentación de los memorables de esta semana. Nosotros esperamos que ustedes nos indiquen cuáles son, a juicio de ustedes, las canciones más importantes cada semana. Para ello, simplemente recibimos vuestras cartas en Bellavista 0990, show 120 kilómetros por hora. De esa forma, creeremos estar mucho más seguros de entregarles e invitar hasta nuestros estudios a los artistas y los temas que más hacen noticia. Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña un lunes de noche la vi salir. Con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz. Te dejó sobre el mantel su adiós de papel pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Te decía que en la piel se le borraron las pecas y su amor se le borraron las pecas y su amor se le borraron las pecas y su amor se le borraron las pecas. Te decía que en la piel se le borraron las pecas y su amor se le borraron las pecas. Y de punta a punta en tu ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos. ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? Y un buen colegio. Y un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. Y un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. Y un buen colegio de pago, el mejor de los bocados. ¿Qué va a ser de ti? 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 Guacalú, lentamente sin pensar me he llegado al amor Guacalí, te quiero Guacalú, yo sabía Guacalí, Guacalú, que algún día Guacalí, Guacalú, tú tendrías que llegar para mi vida. Guacalí, te quiero Guacalú, poco a poco va creciendo el amor dentro de mi corazón. A mi lado estás y siempre serás por mi felicidad. Día a día Guacalí, Guacalú, te esperaba Guacalí, Guacalú, lentamente sin pensar me he llegado al amor. Guacalí, te quiero Guacalú, yo sabía Guacalí, Guacalú, que algún día Guacalí, Guacalú, tú tendrías que llegar para mi vida. Guacalí, te quiero Guacalú, te quiero Guacalú, día a día Guacalí, Guacalú, te esperaba Guacalú. Guacalú, te quiero Guacalú, te quiero Guacalú, tú tendrías que llegar para mi vida. Guacalú, te quiero Guacalú, tú tendrá Guacalú, siempre, Guacalú, tú tendrías que llegar a mi vida. Guacalú, tú tendrías que llegar a mi vida. Amarillo La 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 Ande Marie who waits for me There's a church who are ringing Hear the sound of joy that is singing For the sweet Maria And the guy who's coming to see her Just beyond the highway Papara, papara There's an open place Papara, papara And it keeps me going through the wind and rain This is the way to Amarillo Every night I'll be hiding my pillow Dream and dreams of Amarillo A sweet Marie who waits for me Show me the way to Amarillo I've been waiting like a widow Crying over Amarillo A sweet Marie who waits for me Cha-la-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la-la-la And Marie who waits for me Cha-la-la-la-la-la-la-la Cha-la-la-la-la-la-la-la-la Aquí vamos con los éxitos a 120 kilómetros por hora. Este es Turinga Tica y de amarillo nos vamos a Sacramento, otro de los memorables de la semana con el grupo Middle of the Road. ¡Gracias! 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 por hora. Ustedes coinciden también con el público italiano, que hoy día nombra como la canción favorita de ellos a uno de los éxitos venidos del último festival de la canción de San Remo. El grupo se llama Delirium y el tema, Yesael. En sus ojos hay la vida, hay el amor, en su cuerpo hay la pedra del dolor, está seguiendo una lucha que camina. Senta, mente, canta, gente, sabi, china. ¿Quién esa es? ¿Quién esa es? ¿Quién esa es? ¿Quién esa es? ¿Quién 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 es? La quinta strada está volando verso el sol. La quinta strada está volando verso el sol. La quinta strada está volando verso el sol.